Hola familia, bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo una nueva guía sobre nuestro querido Red Dead Redemption 2. Os voy a mostrar la ubicación donde podemos conseguir un burro como Montur, aunque sea temporal, sí que es cierto que lo podemos llevar durante un buen ratillo o hasta que lo perdamos. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal, dejéis ahí un buen pedazo de like, un buen comentario, preguntándome lo que vosotros queráis de esta red de Redemption 2 o cualquier otro videojuego, y como no, suscribiros si también queréis ayudar a que esta pequeña comunidad continúe creciendo. Vamos a ello, os voy a pasar la ubicación, yo acabo de comenzar aquí en esta historia, por eso tengo el mapa sin explorar todavía, pero es muy sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a coger como referencia el asentamiento de Valantay, nos queda muy cerquilla, nos tendremos que venir por este camino, por aquí, y justo la ubicación donde estamos nosotros ahora mismo es donde vamos a encontrar este pequeño rancho en el cual habrá un burrillo. Le voy a dar un poco de zoom para que veas que está muy cerca de Valantayne, ¿vale? Siento que no tenga todo el mapa explorado, pero yo creo que se ve bastante fácil donde se consigue. Bien, una vez lleguemos hasta aquí, nos tendremos que meter en este pequeño rancho y buscar el buen burrillo que, mira, justo lo tenemos por aquí. Lo vamos a pillar, ahí está, y burro común nos pone compendio actualizado y este no lo podremos llevar. Sí que es cierto que no podremos utilizarlo durante muchísimo tiempo, pero al final está bastante chulo conseguir este burro y darnos una vuelta con el gente. Espero que os haya ayudado, como siempre, si os queda alguna duda me lo dejáis por ahí por comentarios y esta es una de las ubicaciones, si hay más me la ponéis también por comentarios porque fijaré el comentario para que todo el mundo también pueda saber la otra ubicación. Por mi parte, poco más que añadir, es un placer, nos vemos, nos hablamos, chao.